En mi habitación miro de frente Y revivo tus caricias en mi mente Fue inevitable caer en tus brazos Convertiste mi desprecio en abrazos Y es que cuando tu boca se acerca a mi oído Ella provoca que caiga rendido Mi cuerpo a tus pies Y yo sé Que si voy o vengo Si doy o tengo Yo solo pienso en ti Si no estás te encuentro Si te vas me muero yo de miedo Y solo yo pienso en ti Tu gran habilidad de conquistarme Con tus besos y tu piel vas a matarme No, y es que cuando tu aliento recorre mi piel Dejo tus labios que saben a miel No existe nadie más para mí Que si voy o vengo Que si voy o vengo Yo solo pienso en ti Si no estás te encuentro Si te vas me muero yo de miedo Y solo yo pienso en ti Y solo yo pienso en ti Amor Oh, 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 oh Gracias.